He escuchado muchas cosas, he visto muchas cosas y por eso tengo miedo. Esta señora decidió que podía heredar dinero de... El señor Guzmán no ha sido el mejor abuelo en absoluto, de hecho muy mal abuelo. Este abogado le acaba de escribir un mensaje, que eso se verá en el rollo legal. A meses de que Luis Enrique Guzmán publicara, un comunicado en el que dio a conocer que se realizó una prueba de ADN con su hijo Apolo, la cual al parecer dio negativa, el tema sigue estando en medio del candelero. Hay un documento donde no puedes hablar, no voy a hablar de lo de mi hija. Y es que además el hijo de Enrique Guzmán aseguró en un audio filtrado que le iba a quitar la custodia del niño a su ex Mayela Laguna, pues supuestamente ella no estaba en condiciones de hacerse cargo de este niño. Todo esto se hizo precisamente por reporteros que andan diciendo cosas. Ahora el productor musical y Mayela Laguna se vieron la cara para proceder respecto a la querella legal, que se presentó en meses pasados. Ellos permanecieron en el juzgado alrededor de tres horas. No voy a aclarar nada, ya lo aclaré. Tras el encuentro con sus respectivos equipos legales, Luis Enrique salió de las puertas de la instalación a través de una puerta exclusiva, pues solicitó permiso especial para no encontrarse con medios de comunicación. Todo lo contrario ocurrió con Mayela. Feliz, feliz porque por fin ya se va a hacer la prueba de ADN. Ella aseguró que sigue firme, pues está segura que Apolo es hijo de Luis Enrique, que ahora sí lo determinará un juez con una buena prueba de ADN, que tal vez se realice en enero o febrero del 2024. ¿Estás fuerte Mayela? Sí, ¿cómo me ven? Ella mencionó que es bastante triste la situación, porque su hijo tendrá que reencontrarse con Luis Enrique, después de que Luis Enrique no ha querido ver a su hijo en todo este tiempo. Sí nos dimos la cara varias veces. De igual manera se dio a conocer que la propia reina de corazones, Alejandra Guzmán, tendrá que presentarse a declarar como testigo, lo que hace que las cosas se vuelvan aún más escandalosas. No quiere nada, le está anulando la paternidad. El abogado de Mayela Laguna, Porfirio Ramírez, indicó que se llevaron a cabo dos audiencias, y en la segunda se determinó que es necesaria la presencia de Alejandra Guzmán, ya que su testimonio será determinante para acreditar la relación del menor. Mi papi bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dicen. Hace unos días Mayela Laguna también confirmó que Enrique Guzmán había tocado indebidamente a su hija, esto después de que se filtrara el rumor de que haya un supuesto video donde aparece el cantante tocándola. Él es bien, es y mira, la verdad siempre es la verdad. Lo anterior ha provocado que Enrique Guzmán sigue en el ojo del huracán, sobre todo después de unos comentarios muy fuertes que hizo en una rueda de prensa, donde aseguró que a su edad le encanta tener relaciones con niñas chiquitas. Tras que venzan todo, pero la verdad siempre va a salir adelante. Ahora Alejandra Guzmán habló sobre el tema, ante medios de comunicación por primera vez. En mi casa nunca pasó nada, fue una piñata, todos estábamos ahí. Ella aseguró que su padre se encuentra bien, pero que sí está hasta el copete. De las cosas que dicen de él, aún así aseguró que la verdad siempre saldrá a la luz. El que lo ve mal es porque está enfermo ya. Yo estoy tranquila. Alejandra Guzmán por su parte aseguró que en su casa nunca ocurrió nada, que fue una piñata donde literalmente estaba todo el mundo, que ella se encuentra tranquila pues sabe cuál es la verdad y que ésta saldrá muy pronto a la luz. ¡Ay, qué situación tan fuerte está viviendo! Y parece que seguirá viviendo la familia Pinal Guzmán. Y es que recordemos que Luis Enrique Guzmán nos dejó a todos con el ojo cuadrado cuando de un momento a otro en redes sociales él publica, de manera valga la redundancia, pública, que se hizo una prueba de ADN y se demostró que su hijo Apolo en realidad no es su hijo. Entonces todos nos quedamos en shock, como que no sabíamos qué decir. Mayera Laguna por su parte dijo que esa prueba de ADN ni siquiera tenía algo de veracidad, que no tenía algún valor, pues era una prueba casi casi patito. Y precisamente ellos se vieron las caras en esta primera audiencia, pero Luis Enrique pidió permiso y se salió a por una puerta exclusiva donde no se vio las caras con ningún reportero, ningún medio de comunicación. Todo lo contrario ocurrió con Mayela, pero cuando ellas salen muchos reporteros empiezan a preguntarle acerca de la situación de Enrique Guzmán y su hija, donde aparentemente el cantante de rock and roll la tocó indebidamente cuando era mucho más joven y Mayela dijo que de ese tema no iba a hablar para nada. Ella vuelve a retomar el tema de Luis Enrique y su hijo Apolo y ahora sí dice, ahora sí las cosas van a salir a la luz. Yo estoy segura que Apolo es hijo de Luis Enrique y quién sabe qué prueba se hizo este señor, pero bueno, con sus propias palabras ella aseguró, Sigo firme porque es su hijo. Lo va a determinar un juez con la prueba de ADN como se tiene que hacer. Aún no hay fecha, quizá para el próximo año, enero o febrero máximo. No conciliamos nada. Yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no se concilió nada. Es triste porque mi hijo se va a tener que reencontrar con Luis Enrique para hacerse la prueba bajo un juzgado, después de que él no lo ha querido ver. Aquí la cosa es que está demasiado rara la situación, pues Luis Enrique primero dice, me hago esta prueba, él no es mi hijo, no quiero saber nada de él, ya no le voy a dar para la manutención, para la escuela, ni me bla 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 bla. Él se desentiende por completo de Apolo. Y a los cinco minutos sale a decir, le voy a quitar el niño a Mayela, pues ella no está en sus facultades mentales, consume muchas sustancias que no son adecuadas para el cuidado adecuado del niño, así que se lo voy a quitar. Las personas han estado pensando demasiado acerca de esto y dicen, bueno, si es o no es tu hijo, o ya es un niño al cual ya le agarraste demasiado cariño y simple y sencillamente lo quieres tener sí o sí, porque además recordemos que Alejandra Guzmán está enamoradísima de este niño, es su madrina, lo ama, lo adora, incluso se dice que le quitó su parte de la herencia a su propia hija Frida Sofía y se la dejó todo a Apolo, pues él sí ha estado a su lado, sí se porta bien, pero bueno, es un niño de tan solo cuatro años de edad. La cosa es que, ya tocando el tema de Alejandra Guzmán, a través de una entrevista, la conocida reina de corazones rompe el silencio y habla acerca de la situación con su padre y el supuesto tocamiento indebido que él le hizo a la hija de Mayela Laguna y es que hace algunos meses se dio a conocer que existía un video supuestamente donde Enrique Guzmán tocaba indebidamente a una niña en una fiesta de cumpleaños. Después se revela que esa niña es la hija de Mayela Laguna y Mayela lo confirma. No solamente dice que ese video existe, sino que Enrique Guzmán sí toca a una niña y esa niña es nada más y nada menos que su hija. Ahora la cosa se complica cuando Enrique Guzmán a través de una rueda de prensa empieza a decir de manera obviamente riéndose, diciendo no es cierto, pero ahí les va, que a él a su edad le encanta tocar niñas chiquitas y por supuesto el público dijo híjole, está bien que seas arcasmo, pero está muy fuera del lugar. Ahora Alejandra Guzmán rompe el silencio y dice mi papi bien, un poco hasta el gorro de las cosas que dicen, pero él es quien es. La verdad siempre es la verdad y yo creo que a veces tergiversan, pero la verdad va a salir adelante. En mi casa nunca pasó nada, fue una piñata, todos estábamos ahí. El que lo ve mal es porque está enfermo. Yo estoy tranquila, los quiero un montón. La cosa es que las personas han estado diciendo, ok Alejandra, fue una piñata, todos estaban ahí. El que lo ve mal es porque está enfermo. Ver qué. ¿Acaso él, sí, la estaba abrazando, la estaba cargando? ¿Qué le estaba haciendo que tú misma dices que el que lo ve mal es porque está enfermo? Bien dicen por ahí que si el río suena es porque agua lleva. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y tal vez estas palabras de Alejandra Guzmán no cayeron muy bien, pues precisamente las personas se han estado preguntando demasiadas, demasiadas cosas precisamente de esto. Porque Alejandra confirma que sí fue una piñata, sí fue un cumpleaños, este video, que todos estaban ahí, o sea que había mucha gente incluyéndola a ella, a su padre, probablemente a Mayela, pues ella no la excluye. Pero ya cuando dice el que lo ve mal es porque está enfermo. Bueno, yo quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué crees que vaya a pasar en el caso de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna con toda la cuestión de la prueba de ADN, la paternidad, de Apolo? ¿Y qué crees que vaya a suceder con Enrique Guzmán y este caso con la menor que al parecer es hija de Mayela Laguna? Una situación que definitivamente está bastante fuerte, muy polémica y que por supuesto ha puesto el nombre de Enrique Guzmán en todos los titulares, no de una manera muy positiva. Platícame aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué opinas todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.